Voy para la sesión, después de la fiesta de Abelardo, voy, me estaciono, y voy cruzando la calle, ya en una cuadra del estudio, y me lleva una tipa. Me llevó, me llevó, y marico, según... ¿Ibas a cruzar la calle? Sí, iba a cruzar en el sidewalk, en el crosswalk, perdón. Y ok, pregunta, ¿tu turno te tocaba a ti para pasar? Yo estaba hablando por teléfono, sí. Ok, ok, ok. Sí, sí. No, y era importante saber eso, porque... Sí, bueno, estoy pasando, pero estoy en el teléfono, yo supongo que ella también está en el teléfono, porque yo, o sea, uno va a confiar, a veces uno no tiene la... A veces, ¿cómo te explico? Uno no... A veces cuando uno está manejando y uno dice, no, que yo estoy bien para manejar, pero a veces son los demás, que se te atraviesan, entonces uno tiene que tener como 20 ojos encima. Entonces yo estoy cruzando tranquilo, hablando por teléfono. Pero está bien, tú estás caminando. Sí, y de repente, bro, yo estoy mirando que sí para el otro lado y todo. Y me lleva, pero fue una vaina que yo no entendí, weón. Y hay una pareja súper cool que me ayudó ahí y estuvo ahí y me dice, ¿están bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y yo no respondía, weón, pero era como que el shock. ¿Qué pasó? Sí, total, es como que ¿qué pasó? Y en ese momento yo estoy pensando, no es que responderle a esa persona, sino, bro, tengo todas mis partes del cuerpo ahorita. O sea, no sentí ni siquiera, como que sentí un cuñazo y ni siquiera vino el dolor, no vino nada, era como un golpe. Y yo lo primero que veo es como que, marico, me piensas como que, ni siquiera duro, porque no sé si tengo raspón, me piensas así, como que mierda, qué bola. ¿Estás bien? Y yo digo, creo que sí, ¿no? ¿Cómo estoy? Y estoy buscando el teléfono, porque digo, bueno, si tengo que llamar a algo o lo que sea, necesito el teléfono. Y lo tenía guindado en un forro que tengo de... Ah, verdad, la cámara. Nunca se me salió. Yo tenía mi bolso con la computadora, literalmente estaba llegando a trabajar. O sea, no estaba caminando ni mariqueando. Y en una de esas el chamo me dice, bro, o sea, viste como tres vueltas en el aire. Y yo le digo, mierda, o sea, yo no me vi. Yo lo que sentí es cuando, no sé cuándo, ustedes mueven la cámara así rápido. O cuando, no sé si, como que, ¿sabes? Cuando te dan vueltas en los carajitos que me dan la vaina, pero cuando ya va muy duro, que lo que ves es borroso. Así vi yo por cuatro segundos. Ok. Y nada, el chamo súper ayudó, como que estuvo ahí. Yo no sé si la tipa tuvo como que la intención de irse o no, porque se tardó en bajar del carro. La que te chocó. Pero el chamo estuvo ahí. Marico, anota la placa, le decía la jeva. Ah, no, el chamo ayudó burda, full. Que, bro, me encantaría saber quién eres, pero gracias. ¿Te lo decía? ¿Hablaba en inglés o en español? En inglés. Ok. Entonces, agarró, como que le tomó la foto a la placa, la vaina. Y yo por ese lado estaba como tranquilo, porque el chamo se está ocupando de eso y yo necesito saber si estoy bien. Y en una de esas como que, marico, siento un cuñazo en la cabeza y cuando me veo con la cámara, o sea, fue el rato, me veo un chichón del tamaño. Pero bueno, yo no sé cómo hay gente que en esos momentos graba, porque yo lo último que pensé fue en grabar, o sea, pero sí es necesario. Sí es necesario, yo creo que en esos momentos grabar. Me tomé una foto por cualquier cosa, uno nunca sabe. Las fotos que me tomaba era como que, básicamente como que prueba de que algo pasó, no sé, por algo que haya pasado, lo que sea. No tengo malas intenciones para nadie, pero simplemente me tomé la foto y cuando llegó, como, marico, ¿sabes qué me di cuenta? Como que esos chamos se portaron muy bien, pero la gente es burda de mierda, marico. La tipa no hizo, nunca ni siquiera me dijo, te busco un hielo, quieres agua. La que te chocó. Sí, bueno, me llevó, y lo único que fue, es como que, por eso yo digo, yo creo que tuvo la intención de irse, y no se fue porque el chamo le tomó la vaina, y era como de la ciudad. Ah, la tipa trabajaba en la ciudad. Sí, era como Secure, yo no sé qué era Secure, decía Miami Day vaina. Ok. Y, marico, la tipa, yo no sé, yo voy a asumir, voy a imaginarme lo mejor, no quiero pensar lo peor de la gente, quiero imaginarme lo mejor, es que la tipa estaba choqueada, y no hizo nada, eso es lo que me quiero imaginar o me quiero hacer en mi mente. Pero, marico, cero empática la tipa, pero entonces, ¿estás bien? Y yo, bueno, estoy vivo, ¿no? Y la tipa no hizo más nada, weón, estaba en sus audífonos. Un Paco en la esquina, weón, literal, como que había un juego de básquet en downtown Miami. Claro, porque esto pasó cerca del estadio de básquet, del FTX Arena. Antes se llamaba, sí, ahorita se llama Miami Dade Arena. Ah, ahorita se llama Miami Dade Arena. Sí, porque el peor que hubo, el peor que hubo, le pusieron como que, mientras, mientras se lo venden a alguien, le pusieron Miami Dade Arena. No sabía, me estoy enterrando ahorita. Eso lo aprendí después del golpe en la cabeza. Después del golpe en la cabeza, de repente, aprendí cosas, sí. ¿Eres inteligente? Sí, soy inteligente, hay cosas que estoy tratando de mejorar, pero... Ya va. Yo pensé que tú estabas viendo una película china en estos días. No, era yo. ¿Eras tú? No sé, a veces como que siento que nadie me entiende. ¿Pero de quién era la voz de mujer? ¿Había una voz de mujer? ¿Eras tú también? No sé, es raro. O sea, porque había una conversación, yo estaba como en mi cuarto, y te escuchaba de otro cuarto, como una conversación entre una mujer. Llama a Trina. ¿Todo bien, mano? Y entonces, cuando estoy cruzando la... ¿Qué pasó? Ah, es que el golpe en la cabeza me... No, aquí estabas. Hablaste ruso ahorita. ¿Cómo así? ¿Ruso? ¿Te he grabado? O sea, ahorita lo ves, si quieres. Bueno. Estoy cruzando la... Marico, estoy ahí, ¿verdad? El policía, marico, no movió un dedo, huevón. No movió un dedo. Sí, yo, 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 bueno, ahorita voy a mi parte, estábamos a mi parte. Estaba en la esquina, sí. Estaba en la esquina, dirigiendo el tráfico. Era un policía. Brother. Si estás ahí... Y él sabía lo que... Él sabía, huevón. No hizo nada al respecto. Nada, marico, nada. Y no quiero generalizar a todos los policías. Yo sé que hay policías muy cool y que están haciendo su trabajo increíble. Ese policía era un policía de mierda. Está ahí. Obviamente, yo siempre he sido como que burda e independiente en el sentido de como que yo no quiero nunca victimizarme. Yo estaba ahí como que resolviendo. Estaba solo. Y el chamo fue a donde el policía a decirle, brother, ¿puedes venir? Y el tipo como que... Y fue para allá, marico. Vino. Y así como que con la dilla. Ay, ¿qué pasó, vaina? Dame tu ID. Pero, ¿sabes? Como que ni siquiera dijo, bro, ¿estás bien? ¿Quieres agua? ¿Quieres un... Marico, tenía una bola. Voy a poner la foto aquí. Esto fue yo sentado en la calle. Y ahí estaba yo. Se veía la pepa. ¿Quieres que llamemos al rescue? Y yo, brother. O sea, no sé. Era como que... Men, no sé. Había como unos cafetines al lado y todo. Y como que, brother, no puedes buscarme un hielo. O, no sé. O échame agua. No puede ser un policía de verdad. Marico, humano. No puede ser un policía de verdad. Sí, un policía de verdad. Humano. O sea, uno está esperando siempre que el... Bro, es que si son policías y que están ahí para nosotros, para servirnos, para ayudarnos a cualquier problema que tengamos. Si estás viendo que me pisó un carro y que salí volando y que tú según lo viste... O sea, en pocas palabras... Él medio defendió a la tipa. Ok. ¿En serio? Medio la defendió, pero yo supongo que era porque... Porque es de la ciudad. Sí, de la ciudad. O sea, que los que en verdad te ayudaron fueron la parejita. Sí, total. Me encantaría, bro, si en algún momento ves este episodio o te llega por alguna razón o lo viste por, no sé, TikTok o lo que sea, veo que quiero darte las gracias. Pero, hermano, tienes que hablar en inglés, hermano. Bueno, bueno, porque, papi, estamos pegados en TikTok. Tienes que decirle thank you, sir. Bueno, él puede ser cero hizo nada, cero hizo nada. La tipa tampoco cero hizo nada. Yo estaba solo, por suerte, huevón, al rato que como que ya estaba como que medio avispado. Me doy cuenta que en el bolso yo tengo un termo. Y agarré el termo, marico, y yo mismo como que me empecé a echar agua y vainas. Y era como que... Pero fue al rato, al rato. Diez minutos. O sea, nadie me ofreció nada. Ni un carro después de que me bajé. Pero ojo, ahí es donde yo digo, marico, estamos solos, men, al final del día. Y uno no puede estar dependiendo de nadie. Ni echándole la culpa a nadie. Ni tampoco me estoy victimizando. De hecho, teníamos unos episodios pendientes en grabar. Estoy haciendo esto por el simple hecho de que hoy tenía que salir un episodio y tengo que dar la cara al 99%. Yo no le puedo decir a un equipo entero de 99% que somos un equipo, ya se puede decir, grande, a decirle, no voy a grabar porque tal. Aquí estoy. Y, o sea, obviamente tengo que dar una explicación porque carajo estoy así. No, y en verdad, uno anda manejando, uno anda en el apuro, en la ciudad. Uno anda en su tiempo, en su trabajo. Y te ha pasado que estás manejando, ves a un isra que estaba ahí, una persona que está tirada ahí, algo, y no te vas a parar por simple hecho que tú estás apurado. Total. Estás en tus cosas. La cosa es, había un tráfico de puta madre y estaban parados todos. Estaban en un semáforo. Era un semáforo. Y de 15 carros que había ahí nadie dijo nada, nadie dijo nada.